Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Idracon y vamos a hablar de las diferencias y similitudes que tienen los controles de Xbox One de primera y segunda generación. ¡Iniciamos! Pues bueno, en primera instancia tenemos aquí los dos controles, que podrás ver pues pareciera que no cambian, pero sí tienen sus pequeñas características y vamos a hablar de las diferencias y similitudes que tienen el control de primera generación que está de tu lado izquierdo y el de segunda generación que está de tu lado derecho. Vamos a ver cómo funcionan y cuáles son las características de cada uno si es que piensas comprar alguno de ellos. Y bien, vamos a empezar primero con el control de primera generación, aquí lo tenemos, y le puse esas gomitas para protegerlo de los uñazos feroces de los invitados. Y bueno, en la parte superior tiene esta situación piano que es este plástico transparente tipo espejo y vamos a ver cómo se refleja. Es una de las particularidades que tiene este control, que toda esta parte se refleja y que es bonito, es atractivo, pero se raya muy fácilmente y a la larga se empieza a ver un poquito feo, descuidado. Es un muy buen control, el plástico se siente duro, se siente cómodo, pero en la parte inferior tiene nada más este adaptador de esta entrada que es para los manos libres o la diadema, la auricular que tenemos para comunicarnos con los demás compañeros. Es la única entrada que tiene, se perdió lo que tenía el 360, el cable 3.5 para la diadema. Tiene su batería, están mis pilas recargables, el espacio normal, el carga y juega y el botón de wireless o el bluetooth para la corrección inalámbrica. El control es muy bueno, muy ergonómico para las manos y pues bueno, es un control muy bueno, el plástico se siente resistente a las caídas y golpes. Y su único defecto es que no se puede conectar fácilmente cualquier ordenador porque necesita este aditamento para poderse conectar una computadora o una laptop si quieres jugar en línea en estas diferentes plataformas. Es su principal defecto este control y bueno, lo reconocerás por este color brillosito tipo piano que ya lo conocemos y es muy famoso. Aquí tenemos el control de segunda generación y a diferencia del primero te darás cuenta que en la parte superior también ya es este plástico poroso, ya no es ese mate brilloso que se veía, ese color brilloso que se ve aquí ya es mate, perdón. Y bueno, tiene su botón de wireless, aquí sí es tipo piano, aquí su conexión del carga y juega como el anterior no cambia mucho, los gatillos son los mismos, los botones no cambian de su posición, es muy buen control, sus pilas recargables muy buenas. Y además tenemos que en la parte inferior tiene este conector, ahora sí tiene un conector genérico para cualquier manos libres, inclusive le puedes componerme a cualquier celular y eso es muy práctico. Su entrada principal que tenía en la primera opción la sigue teniendo aquí sin problema alguno. Otra de las funciones que tiene este control es de que, bueno, este sí se puede conectar a cualquier computadora sin problema alguno, no necesita ningún adaptador como lo tendría que necesitar el control del Xbox One de primera generación. Es un control, aunque el material y el plástico se siente un poco más frágil, es muy bueno, también los movimientos, la jugabilidad es precisa, su conexión. Y bueno, creo que el apagado de este es más rápido que el de la primera generación. Aquí tenemos los dos controles y bueno, tú elegirás cuál es tu mejor preferencia. Yo me despido, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bye, bye. Bye.